hola a todos y hoy estamos en el décimo sexto capítulo de donde estar bueno el vídeo de hoy se ha subido más tarde porque la lia un poquito y bueno vamos a seguir por donde estamos estamos en el mundo aventura día 6 y bueno acabamos de conseguir el casco de búfalo ya podremos soportar el invierno y yo puta que ya no almacena y pantallas son negras en que me gusta a mí para empezar tengo poquita vida tengo poca madera, tengo poca todo, tengo todo, poco entonces el reto se suponía que tengo que ir buscar los aparatos estos misteriosos yo creo que van a tener que ver con los caminos porque ejemplo uno por aquí, otro por aquí otro por aquí y el otro debajo de vuestro sofá entonces vamos a emprender un viaje para ir buscando ya los hechos porque ya el invierno como que me la pero un poquito gracias al sombrero la cordura vamos más en Asia que nieve, que nieve, que nieve, que nieve, nieve bueno la cordura pues debería hacerme un de hecho mierda se me ha tapado en el oído debería hacerme un de estos, ¿cómo se llama? un sombrero hecho de flores que me vaya dando cordura de día así no tendría problemas la lanza va mal, tendría que hacerme una por el camino estoy plantando eso ya que eso vale y se les quita de noche a ver ya la noche llega un poquito, esto se me ha gastado ya perfecto quiero cofinar un poquito de carne, aunque sea hay un poco más puede haber unos cinco para el viaje vale, perfecto Listo, vale Lo primero que vamos a hacer es con un poquito de hierba Ya que vamos a necesitar para hacer A los hechos Ya que ahí me va a gastar pronto y necesitaremos otro Ya lo único que me faltaría serían los palos Que ya es el que encuentro por el camino Vamos a coger ya el caminito Vamos más ligero Un día viene la nieve, menos más que ahora ya no me hace nada Gracias al hecho Es la opción Puedo ir para aquí a coger una florcita Las ramas Falta un palo Acabo al lado Vale Otra flora bien Acabo, tampoco hay que recuperar ni invierno al día Ya que necesitaría sombra búfalo igualmente, creo Vale, vamos a abordar el camino Tenemos que encontrar estas esculturas Que son con mamuts No, coño Con las colunas hechas y los caballos son raros Vamos a ver este camino Si encontramos algún bío más guapo Como el del pantano Que me gustaría tenerlo para los tentáculos Y cogerle la arma Joder, ya sabes Venga, más a tardar ¿Qué dices? Ando, una casa de cerdo Yo creo que se podría domesticar Mira, yo tengo canicas Y me encuentro al rey cerdo por aquí Pero no sé si era con la carne de monstruo O la carne normal Es la carne de monstruo Y te siguen hasta la muerte Viene bien cuando quieras pelear Bueno, vamos a seguir buscando Necesitamos los cuatro Esto es el cinturón La caja de música Con una cosa rara Y otra cosa rara Básicamente Casco de nieve Mira, si me lo quito Me voy a poner a congelarme En nava No, no, yo bien También que no creo Pero por si acaso Cuando tengo para hacerme El sombrero Esto es Bunko LOL Solo he encontrado yo poco más LOL Charcas de hielo LOL Entonces Ah, esto es un pantano Entonces Puede ser Lo mismo Cofín del pantano Creo LOL Fala de no Che con toda esta mierda Tengo Tengo una vera No Necesito De eso Ay, porque listo soy No tengo para no vera No, más queda bastante Para que haga me checa LOL Un puente Todo que es falso Es pantano Pero como está llegando Me veo provocando Un puente forestal Pero es que eso no me va a durar para la noche Ahí daría parte para algo Vale, ya tengo para la fogata Perfecto A ver como mierda encuentro yo los hechos Con la nieve Oh, te la daña Tu madre Ahora lo salen de noche Corran ¿Qué dices? ¿Cómo me congelo? Si tengo hecha mierda Vale Necesito ya fuego Si deja morir No Mejor ¿Qué me congelo? El cerebro Ya, por ahora no Si tengo que tener Juego por cojones Me escapan Se me mierda Si esto me podría hacer De otro lado Ya que ese me va a gastar Voy a congelar el pájaro ese Y se desvanece Pluma de pinzón Me cago en la puta Se ha quemado Me cago en la otra Podría hacer En punto caso El hecho Porque el carbón Es facilito Con su bien Encuentro Un cuervo Yo creo que los retos Estos son demasiado Difíciles Y ahora que siempre niega Evitanando eso Andá una araña Visito mi casa Hola araña ¿Te gusta mi casa? A ver Y se va Intentaré seguir yendo Para abajo Y a ver si encuentro Las mierdas estas Va a ser bastante difícil Al parecer Luego me dan Un bastón Muy raro Que esto ha largado Que sirve Para hacer bastantes cosas Pero claro Primero tengo que hacer esto No va a tardar más hecho Voy comiéndome la carne Aquí no creo que puedan venir Búfala Sirve para llevar Los búfales Que vengan hacia ti Pero como estamos En el quinto pino Si tu gente Ahora mismo Coge los de Los pétalos Son 12 creo Como si De hecho Sin que el día Dure tan poco Bueno Sigamos Si encuentro Un cuervo Que es un de hecho Más fácil No sé Cómo conseguir Diente de perro Hostia Demasiado cerca A ver Y le di la carne Normal Ven allá Mi amigo Apega palo Y se yo a matar ahora Mata ya Coño Ahí 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 buena Los cerdos Son nuestros amigos Y deja Las canicas Mismas Tu ser bueno No me digas Pero te llevas Hacia la muerte Venga cabrón Hostia Hostia Mierda Y salgo Sin depeto Ahora Ahora se puede Vuelve Intentar Ah Hijo de puta Joder La pelea En un momento No me da cuenta De mi vida Encima Hijo de puta Me ha saltado Ahí abajo Ahí va Y salmilla Que os he hecho Los búfalos Se van por aquí Necesito cargarme unos pocos Si consigues llegar Alguna lápida Necesito esto Todas una pala Fue una Me voy para allá Y vamos donde Si ha cambiado El tono de la serie Día 25 Hombre Yo es que Como si tan pro Yo voy a ganar Todo el tion Todos los días Creo que el camino Es aquí Es una mierda Pero bueno Me pregunto Cuántos días Durará el invierno Espero que no busquen Adiós al camino Al coño El sobre Me da igual Pues eso Necesitaría ir a las lápidas Conseguir un cetrolado Y cargarme a los mamús A los mamús no Coño Que sao A los búfalos Si entre la nieve Y la niebla No voy a ver Un pene Un lebro gratis Lo No Un bono No Un bono Eso me va a dar a coger un viaje No me hay más agujeros, ¿eh? El vídeo ya está ahí, está mi nuevo mure. Pues no, habré que apañársela sin eso. ¿Tengo comida? No, qué bien, me encanta. Me encargaré a uno y con lo que saque ya, entre para comer. Lo que voy a hablar de comida es muy bien, lo que voy a hablar de hambre. Ocho, una zanahoria mío. Las zanahorias son las amigas. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no. Dejamos la piedra. Y bueno, hasta aquí el decimo quinto capítulo de Don't Star. Un poco aburrido, pero bueno, al menos ya hemos huerto ese mundo. No está, es que vamos, es muy difícil. No creo que pudiese. Y bueno, dad like si os ha gustado, suscribíos si queréis más y adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.